Un saludo a los oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy queremos referirnos a un fenómeno que no es reciente, sino más bien frecuente en los medios de comunicación. Lo podemos llamar el uso tendencioso del lenguaje. Yo quiero empezar por un caso histórico. Cuando en el año 2005 fue elegido el Papa Benedicto XVI para suceder a San Juan Pablo II, muy pronto la prensa empezó a ponerle un apodo a el Papa Benedicto. Lo llamaban el Panzer, Panzer Cardinal. De hecho, esa expresión es anterior a la elección de Joseph Ratzinger como Papa. ¿Qué es ese nombre? ¿Qué significa ese Panzer? Panzer, escrito con Z, es uno de los títulos, es una de las marcas de los tanques de guerra utilizados por Alemania en el tiempo del nazismo. De tal manera que, al llamarlo Panzer, el Papa Panzer o el Cardenal Panzer, según el caso, se está indicando que es una máquina de guerra, de destrucción, una verdadera amenaza para la humanidad. Ese apodo, yo lo recuerdo muy bien, alcanzó a tener bastante difusión. Produjo una oleada de antipatía, de rechazo hacia el Papa Benedicto. Es el poder de las palabras. Cuando las palabras se presentan como expresión de la realidad, llegan a tener bastante repercusión, a tener bastante credibilidad. No es de extrañarse, entonces, que el Papa Benedicto fue recibido de una manera peor que tibia por el mundo en general, con una sensación de rechazo, de distancia, como quien dice, aquí llegó el que va a aplastar lo poco bueno que había. Esa antipatía estuvo acompañando, lamentablemente, todo el pontificado del Papa Benedicto, hasta el punto de que, en los años finales de su pontificado, que no fue muy extenso, también lo recordamos, toda asociación, toda vez, prácticamente toda vez que se mencionaba al Papa, era en relación con los casos escandalosos de pederastia. Ese es el uso sesgado, el uso manipulador del lenguaje. Yo creo que es importante que nosotros, como ciudadanos, como gente adulta, y muy especialmente como católicos, estemos en guardia contra este tipo de terminología que muchas veces lo que quiere es crear en nuestra mente una determinada asociación, de tal forma que estemos indispuestos contra alguien o contra algo. Estimo que un caso semejante se presentó hace poco, la semana pasada, de hecho, cuando todos los medios de comunicación, o por lo menos yo no conozco una excepción, hablaron del referendo en Chile, el referendo del domingo pasado en Chile, como el proceso de liberación de la constitución de Pinochet. Todo el tiempo nos estuvieron hablando de la constitución de Pinochet y la constitución de Pinochet. Realmente, el término preciso sería la constitución del tiempo de Pinochet. ¿Qué tiene que ver directamente Pinochet con esa constitución? ¿Qué es lo que hay de justo o de injusto en ella? Es el tema que no queda en discusión cuando simplemente se presentan las cosas diciendo la constitución de Pinochet. Por eso creo que es necesario que estemos en guardia cuando nos ponen a repetir unas determinadas palabras, claramente quieren que simpaticemos o que antipaticemos con una realidad, con una persona, con un estilo, con un documento. Es necesario que nosotros, más allá de los apodos, más allá de lo que nos repiten los medios, conservemos suficiente libertad para que no nos manipulen, por lo menos no tan fácilmente. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.